Cerca del mar y del monte Bueno, buenas noches a este portal, bienvenidos a este portal del disco Y estaba leyendo las notas precisamente del trabajo discográfico que quiero comentarles hoy De uno de los trabajos, pero quería empezar leyendo estas notas de Lázaro García Gil Y después vamos a hablarles del disco Dice las notas, tiene eternidad una magia especial que trasciende el tiempo Cada piedra de sus calles son pasos evocadores que descubren más de un beso de luna en serenata Y con este espíritu de serenata y de buena música cubana Están estas notas que forman parte del disco Casa de la Trova de Trinidad Un trabajo interesantísimo realizado a esta ciudad Que tanta gloria ha dado a la música cubana a través de la trova, de la música tradicional cubana En este disco, bueno, están invitados muchos talentos de este lugar Que por muchas razones no conocíamos, pero bueno, que gracias a este disco Y también de los otros discos que les quiero presentar en la noche de hoy Sabemos de su existencia, sabemos que existen y que hacen muy buena música cubana Es el caso, por ejemplo, del aspecto juvenil de Caribe Son, Soles el Escambray, de Pedro González Bueno, otros grupos que están incluidos en este disco Que realmente es un trabajo interesante, repito Sobre todo para la difusión que requiere esta música En momentos en que quizás la música tradicional y la trova Pues estén en un nuevo renacer Si se quiere Y entonces, bueno, realmente me parece muy atinado Este disco dedicado a la Casa de la Trova de Trinidad Y hablando de Casas de la Trova y de Trova Porque este año 2002, el movimiento de la nueva trova cumple 30 años Que un poco fue la continuación de aquella trova tradicional O trova vieja, como le llaman algunos Tengo por acá este disco que está dedicado a la Casa de la Trova de Baracoa Una de las provincias de las ciudades, también de Cuba Con más tradición trovaoresca y sonera también Porque se hacen muchos sones por allá Y bueno, este disco está fundamentalmente basado en el trabajo de dos agrupaciones El Sexteto y Morí y Maravilla Yunqueña Ellos forman el elenco fundamental de este disco Donde interpretan también muchos temas importantes Para los conocedores y para también los que nos queremos acercar De una manera responsable, quizás investigativa Y de una manera también para conocer qué está pasando Y pienso que este disco es una manera de acercarnos A este trabajo de estas agrupaciones Y de la forma muy especial que tienen en esa región del país De interpretar la música cubana, porque ustedes saben que en muchas regiones del país La música se hace diferente, ¿no? En la isla y en el Pinar está el Sucuzucu, pero a su forma Y bueno, aquí en La Habana hay otras cosas El son se toca de muchas maneras Pero bueno, realmente este trabajo de estas dos agrupaciones es muy interesante Y he dejado para el final a las damas Porque quiero terminar con un broche de oro Hablando de bellas damas y de buen trabajo musical Es el caso de este disco, Las Flores del Jardín Que incluyen a dos duos Ambas agrupaciones, bueno, formadas por mujeres El dúo Nuestras Almas y el dúo Evocación Que bueno, forman el elenco de este disco tan importante y tan bello No solo por las voces de las muchachas Sino también por el repertorio que estos dúos han escogido Por ejemplo, está el mismo tema, Las Flores del Jardín Que da título al disco Está también Mentirosa, Cristal de Corazón Que volverás a mí, etc. Muchos otros temas que ellas van alternando A las muchachas de ambos duos, Nuestras Almas y Evocación Para brindarnos siempre una manera también Aunque juntas en un disco, pero muy diferentes A la hora de transmitir sus propuestas musicales Realmente algo interesante Buscar originalidad, que es lo que realmente busca Big Music Y buscamos todos los que amamos la música cubana Yo me despido de ustedes Espero que les haya gustado este comentario mío en el portal Y los espero el próximo domingo acá En Suena Cubano Tú también me quisiste Bien, lo sé Olvédate de mí Tengo y bien la culpa del guisazo Que no choca con mi cubanía Al atraso nunca le doy paso Porque busco, porque busco Ir pa'lante todos los días Porque busco, porque busco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!